El venezolano esta semana es el pelotero del Salón de la Fama del Beigol de Grandes Ligas, Luis Aparicio Montiel. Aparicio nació en Maracaibo el 29 de abril de 1939, o sea que acaba de cumplir años, hijo de otro gran beisbolista del mismo nombre, también se llamaba Luis Aparicio. En las Grandes Ligas, él jugó para los Medias Blancas de Chicago y también para los Orioles de Baltimore y los Medias Rojas de Boston. En la placa que identifica Luis Aparicio en el Salón de la Fama de Cooperstown, se destacan sus grandes logros en la carrera como Grandes Ligas. Por ejemplo, novato del año 1956, 18 campañas como Señor Stott regular, más juegos en el Señor Stott, 2.581 juegos, más asistencias como Señor Stott, 8.016 asistencias, más lances como Campo Corto, 12.564 lances, más doble play, 1.553, ganó 9 guantes de oro, participó en 11 juegos de estrella, fue 7 veces campeón en robo de bases de la Liga Americana. Ese pues es Luis Aparicio, la figura más excelsa de la pelota criolla.